El día 19 de octubre, aproximadamente a las 10 y cuarto de la noche, yo me encontraba en el sector de San Miguel de Putuxique, a menos de 5 minutos de mi hogar, yo estaba procediendo a regresar a mi casa. Cuando una persona se me cruza en la vía, y posterior a ello, aproximadamente unas de 15 a 20 personas con palos, machetes, armas cortopunzantes, empezaron a jatear mi vehículo y a decirme que quién soy. Aceleré el vehículo, continuaron la persecución. Mi desesperación por huir, pacté contra la malla de una vivienda y contra una motociclista, que gracias a Dios no pasó nada con ellos. Al ver que mi vehículo se detiene, proceden a destruir todo mi casa. Las imágenes no mienten, y lo único que le supieron decir a la Policía Nacional es que ellos iban a agredir a todo vehículo extraño que se encuentra en el sector. La denuncia penal está puesta ya ante fiscal y me parece totalmente inadecuado que a sobretexto por el tema de seguridad se tome justicia por mano propia.